Todavía falta bastante para el lanzamiento de los celulares Samsung Galaxy S25, pero ya sabemos bastantes características sobre el diseño, procesador y otras características importantes, ya hay bastantes rumores, filtraciones, así que el día de hoy te las vengo a contar para que así vayas sabiendo cómo va a ser esta nueva evolución de estos celulares que realmente son la competencia directa de los celulares de Apple, los iPhone. Por ejemplo, los Samsung Galaxy S24 Ultra rompieron el mercado y son la competencia directa del iPhone 15 Pro+. Empecemos hablando de que hay muchos rumores que puede que desaparezca la versión S25 Plus, esto se debe a que muchas marcas se quieren decantar por eliminar esta versión Plus, incluso si Apple llega a eliminar la versión Plus en septiembre, De seguro en enero cuando se vaya a presentar los Samsung Galaxy S25 que se van a presentar por ahí en la segunda o tercera semana de enero, eso es lo que dicen los rumores, entonces de seguro si Apple lo hace, de seguro Samsung siga la misma corriente y también elimine la versión Plus. Personalmente no creo que se vaya a eliminar, pero hay muchos rumores que están apuntando a esto. Otro rumor que anda rondando bastante es en el apartado del diseño, que ahora sí ya Samsung quiere cambiar su diseño y no es que lo quiera cambiar por todo, quiere cambiar como las esquinas, los bordes de las esquinas, Porque es que realmente se quedan clavados en la palma de la mano, o sea como que se siente mal manejar estos celulares, no mal en el sentido de que no se sienta premium, el celular es bastante premium, Pero por ejemplo los Samsung Galaxy S24 Ultra te dejan una marca bastante fuerte en la palma de la mano, porque las esquinas son bastante rectas, entonces ahora van a tener una mejor forma, van a estar más redondeados, Eso sí, la pantalla va a seguir siendo plana, que eso quede demasiado claro, y pues los sensores de las cámaras en la parte trasera de seguro vengan un poquito más grande y en una diferente disposición, Así como ustedes están viendo acá en pantalla, esto tan solo son renders que han ido saliendo, pero no es nada confirmado, el sensor principal se seguirá manteniendo en 200 megapíxeles, Otro sensor de 3x óptico y otro sensor de 5x óptico, recordemos que el de 10x ya lo quitaron y de seguro no lo vuelvan a incorporar, La pantalla se mantendrá en 6,8 pulgadas con un brillo bastante alto y una buena tasa de refresco como es de costumbre, Otra filtración bastante interesante es en el apartado de los procesadores, se habla de que el celular Samsung Galaxy S25 Ultra, Si va a venir con procesador Snapdragon, específicamente el Snapdragon 8 generación 4, pero para las otras versiones, para las versiones más básicas como el S25 normal, el Plus si llega a salir y los otros, Pues van a venir con procesador MediaT, sí, así como escucharon, pero no se espanten, recuerden que MediaT ha ido mejorando muchísimo y según los rumores, De seguro venga con el procesador MediaT 9400, muchos rumores están hablando de esto, incluso el youtuber de tecnología Carlos Bazán, También ha estado comentando esto y en varias fuentes de Twitter, AhoraX, pues también se está hablando de que ahora va a venir con procesadores MediaT, Entonces tampoco se asusten, me parece unos buenos procesadores que están bien optimizados y obviamente también vamos a tener muchas, Pero muchas funciones de inteligencia artificial para estos equipos, la carga rápida de seguro se siga manteniendo igual que la versión Samsung Galaxy S24 Ultra, El cargador ya no viene dentro de su caja como es de costumbre ya hace varios años y obviamente tendremos todas las nuevas tecnologías de Wi-Fi, Bluetooth, NFC y todas las opciones correspondientes, Para la carga como lo es la carga rápida, la carga inversa y obviamente la carga inalámbrica, también hay otros rumores que dicen que el S-Pain va a desaparecer, Personalmente no va a desaparecer para la versión Ultra, se va a mantener este S-Pain que antes traía los celulares, no, entonces siento que se va a mantener, Va a tener más funciones, de seguro venga incorporado con funciones de inteligencia artificial que quizás con algún toque se maneje pues el celular y podamos realizar alguna función, Entonces todo esto lo hace bastante interesante, por el apartado de los precios de seguro se mantengan en lo mismo igual que la versión S24, Entonces por eso no hay de qué preocuparnos, entonces familia hasta el momento estos son los rumores que sabemos, Pantalla de 6,8 pulgadas, un diseño más ergonómico para la mano que no se clave tanto en la palma, Procesadores MediaT y procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 4 para la versión S25 Ultra y en el apartado de la batería pues la misma cantidad de mili amperios, Una carga rápida bastante eficiente, quizás no es la carga rápida más rápida del mercado, Pero recordemos que entre mayor sea la carga rápida, más rápido se va a dañar la batería, Entonces por eso las grandes marcas como Apple, Samsung no incluyen una carga rápida de 120, 240 vatios porque sinceramente lo que haría es dañar más la batería Y como no, muchas funciones de inteligencia artificial se irán a presentar en estos celulares, En el S24 vimos bastantes funciones pero obviamente en el S25 veremos muchas más funciones en el apartado de las cámaras, En el apartado pues del asistente en donde vamos a poder digamos disfrutar de respuestas más personalizadas, Entre otras cosas, familia quisiera escuchar tu opinión aquí abajo en los comentarios, Deja tu like, te suscribes en el botón rojo, me sigues en Instagram como arroba analista tech Y nos vemos en otra ocasión, chao chao